Antes de comenzar con el video, no olvides marcar al 5566 Buggysoft para obtener tu camisa nueva de t- Y que pasas si... ¡Pau, pa, 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 pa! ¿Qué? 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 Me mató el embaj... ¡Va, hijo, tu pinche buggeada madre, güey! ¡Pégale, puto! Ah, ok, una vez, pero otra... ¡Pinche, man! Y luego otra... ¡¿Qué?! Y luego otra... Y luego otra... Y luego que trae así otra cuando estás en el ranking... ¡Pinche, puto! ¡Para nada! ¡Pose! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Pinche juego roto, hijo de tu puta madre, cabrón! ¡Ay, güey! ¿Qué pasa? ¡Me desconectó la pendejada, güey! ¡Ay! ¡No, mame! ¿Cuántos llevados? Pues no sé, güey... Ya llevó un shingo, güey. Ya nomás quedaban cinco, güey. ¡Ah, pinche juego roto, culero pendejo de mierda! ¡Concha tu madre, güey! ¡Un culiao! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuatro por patro! ¡Me alantan, mixta! ¡Eh, le pegaron a ustedes! ¡Eh, le pegaron a ustedes! ¡Ah, bien, güey! ¡Ah, bien, güey! ¡Ah, bien, no sé, le pegaron a mí! ¡Ah, bien, güey! ¡Ah, bien, güey! ¡Ah, bien, güey! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Se bajó uno y yo creí que nomás era uno, güey! ¡Tú sí! ¡Viene otro carro, vienete! ¡Súbase el carro! ¡Viene otro, viene otro! ¡Me quedé sin balas! ¡Por eso me mató! ¡Guau, guau, guau! ¿Tuvieras acostado, pinche pampo? ¡Qué pedo! Aquí está, aquí está, güey Le di, güey, le di Güey, tres tiros de escopeta, mierda Y el dejan tú, güey, nomás le metí un pedísimo Cuidado El pinchi Ahí, 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 ahí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde, güey? No sé Venga tu marca, güey, te voy a matar la verga No, pa No, no, por favor, por favor, no, sí No, sí, sí, por favor, güey Vete a la verga, güey Le pegue con el sniper y la fecha, güey Fue yo creo, güey Y luego le pegué dos de AR, vete a la mierda, güey. Era yugularle, dio. Sí, güey, en lugar de la cabeza le pegué en el cuello, güey. No, es porque no puedo grabar, güey, pero si vieras que el primer tiro que di, güey. Sí, yo vi la sangre salpicar, güey. Tú, tú, suscríbete. ¿Cómo, cómo iba la rueda?